muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy bien hoy estamos nuevamente y hoy nos toca probar todas las versiones de google y el otro día te subí la review del google y nuevo que salió 111 mc que si no lo viste te invito a que vayas y lo mires un google que está rotísimo pero pedí 500 me gusta para probar diferentes versiones y ver cómo esta carta fue progresando a lo largo de este fifa móvil por acá vamos a buscar mejor vamos a poner google y para ver las únicas versiones que tenemos google y 86 mc que en el mercado hoy en día solamente vale un millón de monedas un google y que si trae a 5 de pierna mala 4 de skill una de las mejores cartas en ese momento sinceramente la gente lo utilizó bastante luego tuvimos a algún icono prime de 99 que hoy en día vale tan solo unos 10 millones de monedas y lo mismo lo único que cambiaba era el tema del refuerzo refuerzo de visión y luego tuvimos la otra versión de 99 icono mejorado por acá esta versión que fue totalmente gratis recordemos que la versión de 99 icono prime llegó a valer más de mil millones de monedas pero con la salida de este google icono mejorado y encima fue una carta totalmente gratis mucha gente puso a vender a su google icono prime de 99 y eso hizo que el valor baje bastante hoy en día tenemos la nueva versión de 111 que ya subí la review que si no la viste tema te invito a que vayas y la mires una versión muy pero muy chetada de las mejores cartas además ahora su precio en el mercado bajó un poquito vamos a arrancar con el vídeo pero antes teníamos que mejorar la carta de gulip por acá el de 86 ya que no teníamos puntos de transferencia lo que si lo mejoramos hasta rango 25 y por acá vemos las estadísticas nada mal para hacer una carta de 86 recordemos que en su momento fue de las mejores versiones que teníamos en el medio campo ya que está lo subimos a g a rango número 30 y vamos a ver las estadísticas 114 en ritmo 114 en regate 111 mejor dicho 101 en tiros 129 en pases esta carta siempre se caracteriza de tener muy buenos números en regates y también en ritmo por acá jugamos un partido claramente íbamos con el google de titular y ojo primera jugada que vamos a tener con el google de 86 ya que el rival metía algunos pases google que se la llevaba a puro huevo ojo hacíamos amado por acá se venía el primer gol si todos y 1 a 0 minuto 18 y ya mojábamos solamente teníamos que meter un gol con este google y para pasar a la siguiente versión de ocho de 99 icono prime por acá ojo que a pesar de haber metido ya un gol con google y vamos a tener otra ocasión claro que sí griezmann que sería la marca griezmann que no podía y google que la mandaba a guardar 2 a 0 nos ponemos en el marcador minuto 41 y ojo que el rival traía buen equipo davis por ahí veíamos una defensa bastante sólida pero a pesar de todo google metía golcito pero iba a tener otra ocasión más de meter otro gol más solamente necesitábamos uno y ojo que google y metía hat trip así que ya teníamos la posibilidad de cambiar esta versión a la versión de 99 y ver qué tal va en los partidos del carros que ahora por acá pase leo me dice y gol de google de 86 que todavía sigue rindiendo por lo que vimos estadísticas por acá volvemos a mirar por sí que por si alguno que necesita una carta barata una carta que más o menos rinde igual no te recomiendo poner a este google en tu equipo hoy en día hay mejores opciones y este google no es de las mejores opciones vamos a ver la mejora google 86 con el google mejorado de 104 no 29 gr le sería su base rango número 30 para ambos por acá vemos que el google mejorado obviamente es mucho mejor lo supera por bastante así que también tenemos que ver qué tal va esta carta en el cara por su cara si todavía sigue rindiendo o no estadísticas finales rango número 30 104 en gr le tenemos que lograr meter mínimo dos goles con este google para pasar a la versión de 99 icono prime de a poquito vamos mejorando las versiones de google no salía rival pro player rival que traía un equipo muy pero muy bueno por acá google mejorado que se metía dentro del área nos cometían falta salíamos cuando rapidísimo con ronaldo en serio este para google y que se iba por acá y va por allá tratamos para tirar portería y ojo que queda muy bien parado de mano a portería metíamos a blazo y primer gol minuto 40 ahora sí mojamos con el google y encima nos marcaba el google icono prime de 111 ojo que no tener otra ocasión nuevamente por cada google y que va a irse de la marca de los defensores petit que salía también salía google de si entonces metíamos arco iris el rival que nos sacaba el balón pero la jugada que iba a quemarse en ese intento siguiente ocasión del rival miremos lo que pasa por acá lo pongo porque me parece bastante extraño el movimiento que hizo titi enric con bandai pero esa jugada iba a pasar lo siguiente mbappé que habría juego para davis davis que habría nuevamente juego para kilian mbappé y por el medio veíamos el pique de google y que entraba dentro del área y si doblete ahora si metíamos doblete en este partido y ya íbamos a poder cambiar esta versión por la versión icono prime y ver si también logró meter una muy buena cantidad de goles así que sí ahora versión de google y 99 icono prime con la versión icono mejorado por acá lo comparamos ambos en rango número 30 sinceramente la versión de google icono prime era un poquito mejor que la versión icono mejorado en estadísticas lo superaba por poquito pero a la hora de jugar veremos qué tal va tenemos que tratar de meter dos goles como mínimo para pasar a la versión de google super icono prime se podría decir porque ya tenemos una versión icono prime por acá así que vamos a ver qué tal no fue no salía iván rival que traía una defensa con rafa márquez y también he dormilitado y ojo una de las primeras ocasiones de google que se metía dentro del área buena ocasión pero pero se metía en papel y nos cobra posición adelantada arnancamos bien porque teníamos esa ocasión y buenos movimientos por parte de google y ojo leo messi que se iba messi para que vinde brin y kevin para google y que si ahora la iba a mandar a guardar minuto 26 poníamos el 1 a 0 bien buen tiro y muy buena definición por parte de este google ojo siguiente juan que vamos a tener nuevamente por acá otra ocasión de gol una que se tiene dentro del área y courtois que nos decía que no buena chance que teníamos minuto 81 antes que sacó el partido teníamos que meter el doblete google hacia ruleta rafa márquez que se caía y ojo google y con la definición apretado con el defensa pero a pesar de todo si metíamos el doblete y ahora sí teníamos la ocasión de pasar del google y mejor el google y pico no prime al google super icono prime de 116 en grl lo comparamos un poquito y sinceramente lo supera en todo ojo a algunos números reacciones solamente más uno con respecto al otro google en estadísticas obviamente la versión de google 111 es mucho mejor que la versión de 99 por acá 158 en ritmo y ojo que con esta versión de google icono prime de 111 tenemos que tratar de meter mínimo tres goles con esta versión lograremos meter esa cantidad de goles vamos a ver por acá el siguiente partido que nos tocaba contra a a 10 que traía el siguiente equipo equipazo sinceramente un equipo muy pero muy bueno y ojo primera jugada de google y salía bellingham a la marca no ha sido más de bellingham salía fufana también ruleta por acá cambio de banda y si metíamos minuto 28 el 1 a 0 y golazo de este google y claramente vimos una diferencia tanto en regates en físico ya que logra meternos adentro de la defensa con mucha facilidad nuevamente google va a tener otra ocasión minuto 38 nos cobraban falta y esta falta si la íbamos a terminar metiendo adentro ya que el mamut no cabeceaba y google y que metía su doblete y tan solo no faltaba un gol para ya completar las cuatro versiones de google ojo por acá pase de mataos salía bellingham minuto 81 nos íbamos con este google amago de tiro ruleta y si por favor los goles de este google 111 son una verdadera locura vimos las cuatro cartas en acción al google de 86 al google de 99 y con un mejorado al google de 99 también icono prime por acá ya tres los tres goles de este google y ojo la cantidad de copas muy buena cantidad de copas google 86 sinceramente hemos metido tres goles nos faltó solamente probar quizás al google lateral izquierdo pero ese no cuenta este google metió un total de dos goles y el google icono prime de 111 un total de tres goles gente si le gustó el vídeo recuerden de dejar su me gusta de suscribirse al canal si no lo están de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo también dejame en los comentarios si te gustaría que hagamos lo mismo pero con qué otra carta nos estamos viendo hasta la próxima